Hola amigos, yo soy Camila de Camp Studio Y espero que estén súper súper bien Si están viendo este video es porque logré recuperar el canal de YouTube Para los que no se enteraron, me hackearon el canal y pues ya ha pasado varios días Y logré comunicarme con YouTube y ahorita estamos en el proceso Ahorita en el momento en el que estoy grabando esto, estamos en el proceso de recuperación del canal Y pues espero recuperar el canal lo antes posible para poder subirles contenido Este video ya lo grabé hace bastantes días en donde les quería compartir el tour por mi primer bullet journal En donde les voy a mostrar cómo fue el proceso, mis errores, qué cositas sí me gustaban, etc. Para que ustedes vayan viendo y puedan aprender de los errores que yo cometí en su momento Espero que les guste mucho el video y sin nada más que decir, comencemos Bueno amigos, les presento mi primer bullet journal Este de acá es una libretita que literal la compré en la librería de la esquina de mi casa Me habrá costado creo yo menos de 5 soles Acá hay un montón de cosas, pero supuestamente la sección que iba a usar para mi bullet journal Era el color morado que está acá abajo Y esta es la portada Dios Al parecer me gustaba usar bastante banners y esa era la única washi tape que tenía Este de acá debe ser el estabilobos que fueron de los primeros resortadores que me compré Así para apuntes bonitos supuestamente Y esta una pluma de gel de casa ideas creo Súper súper económicas y la verdad es que salieron bastante buenas Acá tenemos el calendario, bastante sencillo, 2018 Vean cómo era mi cursiva de ese entonces No, no estaba tan mal Mi letra, bueno me gustan más los números de ahora creo Los números, los números están bastante bien creo, o sea no está tan mal Supuestamente esta iba a ser una página de fuentes Vean, así era mi letra antes Números y bueno este es de brush lettering o caligrafía mejor dicho Antes mi letra la hacía más redondita y ahora la hago un poquito más ovalada Y listo, eso es todo Bueno amigos espero que les haya gustado el video del día de hoy Así que nos vemos en el próximo, bye Ok no, este es el primero que sí me funcionó Más o menos, oficial Esta es una libreta de la marca Indima Creo que di con ellos por Facebook creo, si no me equivoco Vean, uy espérate, uy Se cayó, se cayó Es como de video cuero y es un cuadradito ¿Volvería a usar este formato? Sí, probablemente Vamos a ver la portada Oh, nuevo año 2019 Lo intenté el próximo año, ven Dios mío, si le hago zoom se ve más feo Bueno, la caligrafía, el brush lettering no está tan mal Pero vean la sombra por favor Qué chueca que era Y ni siquiera lo sabía poner sombras Lo que sí me gustó fue este 2019 Yo creo que lo voy a, voy a hacer este letrita Para el próximo video de Bullet Journal Bueno, estas son las metas Esta página me gustó bastante Vean, me gustó este dibujito de acá Lo voy a enfocar Vean este dibujito de acá Me gustó mucho Con acuarelas Y bueno, pues son metas del 2019 Voy a ver si cumplí algunas Porque no, no recuerdo Leyendo todas mis metas Estoy muy, muy orgullosa de decir Que he cumplido todas O casi todas Excepto lo de ser más fitness Bueno, eso sí, no Ahora sí pasamos al calendario Como ven, lo hice bastante sencillo Con una pluma de gel Esta es una cartita para mi yo del futuro Probablemente esté en inglés Porque supuestamente Todo este Bullet Journal Lo iba a hacer en inglés Que grave error Ah, está pegado Grave error Porque pues no domina El idioma inglés al 100% Entonces Se me hacía un poco tedioso Y al final de todo Un poco aburrido Tener que estar traduciendo todo Acabo de leer esta carta Solamente les puedo mostrar eso Pues porque es algo personal Es para la Camila del Futuro Esto es algo muy bonito Que a mí me gusta hacer Cada año Para pues la Camila del Futuro Tal vez del próximo O de acá cinco años Quien sabe Pero wow Es algo muy muy bonito Que te desahogas Y la verdad es que sí Se los recomiendo muchísimo Que lo hagan Bien Aquí tenemos el Wishlist Me gusta bastante Que usaba así El papel craft Y esto así Bien alocado Acá utilizaba bastante El Posca Porque no tenía Jelly Roll Ni tampoco las conocía Ni nada de eso Y me gusta usar bastante Mi plumón dorado Que yo creo que lo voy a volver a usar Esto de acá es mi partida de enero Como ven lo hice con acuarelas En un degradado Le puse el título Y algunos pedacitos de washi tapes Que están bien Bien graciosos La verdad es que sí lo volvería a hacer Y obviamente acá cumplía Diecisiete No Quince años Acá cumplía quince Vean cómo eran mis planeaciones Bastante sencillas La verdad Que decía acá Ah January Tenía una actividad por día Y eso Yo trataba de llenarlo Vean como que no me esforzaba mucho Por hacer los títulos Simplemente lo abreviaba El número Y listo Este es el mood tracker Tenía un punto de pincel dorado Que era muy muy bonito Creo que este es de los pocos mood tracker Que sí llegué a ¿Cómo se dice? A completarlo Este me gustó bastante Es un global estético Por cierto Algo que aprendí Es que a mí no me funcionan Los mood trackers Como que no los relleno Y me olvido Y pues como Hay que estar pendiente Día con día Pues normalmente me olvido Así que No, no me funcionan Y ya Ahora ya no los uso Y esa también es la idea Ir probando de todo un poco Por ejemplo Este tipo de planeaciones Obviamente ya no las uso Porque ahora tengo Muchas más cosas que hacer Como ven ahora uso Una planeación De dos páginas De un a cinco Planner semanal Saving money Supuestamente iba a ahorrar No comprate nada Vean, vean mis expectativas Yo quería ahorrar Con mis 15 años 1.900 soles Desde siempre me han encantado Las super lunas O todo esto De cositas bonitas Del espacio Este era otro planner semanal Día el número Y los pendientes Que solamente era uno Este era otro planner Solamente son cuatro días Este es water tracker Que me gustó bastante Se ve muy lindo Con la manchita De acuarelas detrás Este si no sabía Muy bien Cómo medir el agua O sea no tenía ni idea Simplemente Trataba de rellenar un poquito Pero pues Me gustó bastante Yo creo que así Volvería a hacerlo El famoso You're in pixels Aquí están las caritas De ánimo La pregunta es ¿Lo habré completado? Me encantaba Que antes hacía Bastante estos sobrecitos Este era creo de una bolsita De un regalo A ver Ah no No lo completé Pero está bonito Tener el You're in pixels Así El You're in pixels Que hice para este año Tampoco lo completé Como les dije Los mood trackers No son para mí Y casi nunca los lleno Esta es la portada De febrero Dibujé a un señor Vendiendo globitos Y helados Al parecer Y vean Vean la sombra Dios mío Ay Camila Yo hacía la sombra Por un lado derecho Y acá la hacía Por un lado izquierdo Esto me gustó bastante El papel craft Con los números Y las washes Otra planeación semanal Pues acá ya estaba En la época De los 15 años De todas mis amigas Este es un mood tracker Que bueno Al parecer Si lo completé Milagro Pero como ven Todos mis días Eran normales Así que básicamente Por eso también Como que me da Un poco igual Los mood trackers Porque todos mis días Son como que muy planos Muy normales Este es otro tipo De planeación Me gusta bastante Wow Yo creo que lo voy a volver A intentar Aunque con un color De atrás Este más clarito A lo mejor Pero si está muy bueno Me voy a dar Varias ideas Para el próximo Bullet Journal Vamos a cambiar un poco Y este es un planner Para ordenar Y limpiar mi cuarto Supuestamente lo iba a hacer Cada semana Pero me quedé En la mitad De la semana 2 Este es otro planner Semanal Que como pueden ver Eran planners diarios Pero yo no tenía Muchos pendientes Que hacer Entonces eso fue Lo que me impulsó A usar Los planners Semanales Así como acá Ven acá Casi no puse nada Y acá tampoco Lo dejé súper vacío Y yo como veía Que había gente Que le ponían Como que notas O datos extras O algo así Hice algo así No sé Ni para qué Ni siquiera lo utilicé Ah esta era la portada De marzo Pero se cayó Ni idea dónde estará De ahí comencé Hacer este tipo De calendarios Para inicio de mes Como ven Pues está Algo vacío Pero no tanto Un mood tracker Que ya no rellene Propósitos de la escuela Pues ya empezaba Marzo Este es mi horario Este me gustó bastante Lo vi en Pinterest Y se me hizo muy bonito Y lo quise hacer Acá como ven Ya estaba mejorando Mis letras Y estaba mejorando La caligrafía Y todo eso Acá en marzo Comencé a dejarlo Hice algunos dibujitos Como este de acá Que también vi en Pinterest Supuestamente ya lo iba a usar Como para dibujar O algo así Pero pues ahí me quedé Y ahí empieza Mi bullet journal Del 2020 Esto lo hice con una pluma De gel De esas baratitas Del mercado Es también con papel craft Papel negro Estos eran unos post-its Que pues los recorté Los usaba como papeles De colores La verdad es que me gustó Bastante esta portada Estas son metas Voy a ver si las cumplí Según yo Si cumplí bastante bien Mis metas Me gusta este detalle De poner las cintas Por detrás Como yo no tenía washi tapes Yo lo que usaba Eran serpentinas Este es mi otro año En pixeles Que como ven No lo terminé Este si me quedé En abril Como ven La mayoría de mis días Son bastante normales Esta es la portada de enero Esa si no me gustó Para nada Para nada Yo no sé en qué momento Se me ocurrió mezclar Todos estos colores Acá tenemos semana 1 Semana 2 Completamente vacío Semana 3 Y semana 4 También están súper vacíos Yo no sé por qué Le metí crayola acá Semana 5 Otra vez vacío Esta es la portada de febrero Este es mi horario Este sí me gustó bastante Un disque horario Que iba a cumplir Pero pues no No lo cumplí Porque en ese entonces No tenía la disciplina suficiente Para cumplir esto Swatch de colores De cositas que me compré Esta es la semana 6 Que como ven Está otra vez vacío Este es marzo Esta portada Lo pueden ver En el post de Instagram Creo que es de los primeros posts Que hice Esta portada sí me gustó Yo creo que sí la volvería a hacer Está muy linda Acá está lo de la primera semana Otra vez vacío Pero me gusta el título Este es el Instagram tracker Oh my god Cuando teníamos 20 seguidores 50, 60 Hasta 500 Yo me acuerdo Que hice este tracker Y lo hice Un poco Grande Como pueden ver los números Llegan como de 30 en 30 Y 60 Luego a 90 Y pues llegué a un punto Como por acá O algo así En el que Pues ya no pintaba Y me sentí un poco triste De no poder completarlo Entonces dije Voy a hacer un tracker Más chiquito O sea de 5 en 5 Algo así Creo que más adelante está Acá yo ya estaba Iniciando lo de Instagram Y todo eso En la cuenta de estudio Metas ¿Ingresé a tu blues? Sí Sí ingresé a tu blues Estoy estudiando ahí ¿Llegué a mil en Instagram? Sí Ahora somos 40 mil ¿Me creó un canal en YouTube? Sí Ya somos 26 mil ¿Colaborar con alguna marca O persona? Sí He colaborado con varias tiendas Y varias marcas Muy muy bonitas Comprarme un trípode Y baterías Bueno Mi papi me los regaló No me los compré Pero sí me gustaría Comprarme un nuevo trípode Porque el mío ya tiene Las patitas muy flojitas Playlist de canciones Que estaban de moda En ese tiempo Bueno Algunas de las que Me parecían a mí Y las escuchaba Lo dejé en Mayu Esta segunda página Está súper súper vacía Acá comencé a practicar Esta letra de Keep on tracking Y como ven Me salía muy amorfosa Acá tenía un planner De apuntes, dibujos Es que antes Hacía así Apuntes, dibujos, tips El lunes, miércoles Y viernes Pero comencé a dejarlo De los dibujos Pues porque No dibujaba tanto enseguida Entonces no tenía Algo que subir Y comencé a variarlo Entre apuntes y tips Y pues acá iba colocando Las cositas Que tenía que subir Tercera semana Casi vacío Y acá Acá es donde Empecé a notar Una gran diferencia Vean esto A comparación De esto Porque esta planeación Diaria Pues no era para mí Simplemente En ese tiempo Sino que yo me acomodaba Muchísimo mejor A las planeaciones Semanales Hice estas letritas Me gustó bastante Ahí comencé a hacerlo Un poquito más Más chévere Como a mí me gusta E hice este pedazo Acá nada más Tengo puras Puras tareas Que me dejaban En la semana Y esta también Quinta semana Tareas que me dejaban En esa semana De esta manera Me acomodaba mejor Como les digo Esto ya estamos En marzo Entonces acá nos dejaban Más tareas Y todo eso No como en vacaciones Que casi no hacía No tenía pendientes Este es el nuevo Instagram tracker Que hice Que como ven Ya va como De 10 en 10 Entonces Esto está muchísimo mejor Acá llega hasta 230 Y lo pude completar De una mejor manera Esta es la portada de abril Me gustó bastante Ahí comencé A ponerle imágenes Le ponía estos circulitos Y ya Acá ya tenía Mis super tips Entonces comencé A jugar con los colores Recuerdo que me compré Los super tips Creo que por febrero Más o menos Ahora sí Esta es otra cosa Como ven Acá utilizaba Papeles de colores También utilizaba Imágenes Que me gustaba bastante Usar las imágenes Y ahora sí Todo esto Es full full tareas Acá pues casi No tenía pendientes Para hacer extras Digamos Sino que simplemente Me dedicaba a estudiar Y de las clases Que tenía Pues los apuntes Más bonitos Les tomaba foto Y les salía a Instagram Esta es la semana 2 Como ven también Hay bastantes cositas Para hacer Esta planeación Se los juro Que me encantó Vean como está Super lindo Con las plumas de gel Acá mi mamá Ya me había comprado Una jelly roll Y está muy muy bonita Ah no Creo que era un posca O algo así No, no recuerdo muy bien Acá semana 3 Llenos de tareas Un montón de cositas Pendientes para hacer Y todo esto Era tareas Semana 4 igual Entonces me acomodaba Muchísimo mejor Y también le ponía Las páginas de los libros Que me mandaban a hacer A veces le ponía Los tiempos límites Normalmente era O en la misma clase O un día antes de la clase Semana 5 Ya como ven Le comenzaba a poner Más imágenes Esta es la puerta de mayo No me gustó mucho Pero bueno Estos eran gif Que usaba antes Que me gustaban bastante La primera semana Me gustó mucho Este especie de colar Otro instagram tracker Otro instagram tracker Que aquí comenzamos a subir Bastante rápido Como ven necesitaba ya dos Este me gustó mucho Así como tipo de panal Encontré una plantilla Que tenía esta forma En internet Y pues la descargué Y dije Ah pues está súper bonita Para ponerla así Yo creo que también La voy a volver a imprimir En este entonces Ya éramos 1.5 Acá tenemos La semana 2 Semana 3 de mayo Ay esto me gustó bastante Se ve muy lindo Instagram tracker Hice un círculo Como una pizza Estas son youtube ideas Ideas de youtube Que por ahí iban surgiendo O que quería hacer Muchas de esas No las hice Porque algunas pasaron de moda Algunas este Ya no las hacía Creo que en esta época Todavía no hacía youtube Pero aún así Estaba como recaudando ideas Y eso es lo importante O sea Si ustedes quieren abrir Una cuenta de youtube Vayan recaudando ideas De lo que quieran hacer De lo que quieran Compartir y todo eso No vaya a ser Que suban su primer video Y luego digan Bueno y ahora que hago Este es junio Que me gustó bastante Esto lo hice con los podcast Esta es la primera semana Y segunda semana de junio Me gusta bastante Está lindo Acá ya era época De exámenes Entonces puse Exámenes trimestrales Con la hora Y con la fecha Esta es la tercera Y cuarta semana Y como ven Ya se iba definiendo Muchísimo mejor Como estaba todo estructurado Esto me encantó Instagram Más Collapse Acá ponía Algunas colaboraciones Que tenía Unas ideas Mis primeras colaboraciones Obviamente eran Con amigos de allá De Instagram Y todo eso Acá tenía la página De My Feelings Mis Sentimientos En donde Es súper chévere Porque te desahogas De todo lo que Sientes O te aturde Te estresa Y después de la página De Mis Sentimientos Lo abandoné Lo abandoné todo O sea Dejé ese primer trimestre Y lo abandoné El primer bullet journal En 2018 Lo dejé En el calendario Creo 2019 Lo dejé en marzo En 2020 Lo dejé en junio Y en 2021 Si lo llegué A completar El 2021 También es Otro tipo de bullet journal Otro estilo Si quieren que se los muestre Se los puedo mostrar No hay problema Como ven Pues al principio Cometí muchos errores Ahora pues ya Encontré el método De organización Que si va conmigo Como ven Yo empezaba A poner mis pendientes Con las tareas Yo nada más Ponía acá Puras, puras, puras tareas Yo comencé A colocar pendientes Extra A las tareas Cuando empecé Lo de Instagram Entonces ustedes Pueden utilizar De repente Su bullet journal Como un journal De estudio Pueden colocar Sus tareas Algunas cositas extras Que hagan Como hobbies De repente Trabajan Algunos De repente Estudian Otras cositas Entonces Esto al fin y al cabo Es como una necesidad De organizarse Y la idea Y lo principal Es probar de todo Como ven Probé playlists Probé primero La planeación diaria Que era lo que siempre veía Hasta que me cambié La planeación semanal Que era lo que a mí Me funcionaba Me di cuenta Que los mood trackers Pues no eran para mí Y que los abandonaba Así que pues Estos ya no los hago Ahora hago los Avid trackers Que en su momento No los hacía Muy mucho Y no eran muy constantes Pero ahora Ya estoy mejorando En ello Y es algo que me ayuda Bastante Más que nada A tener un registro De las actividades Que voy haciendo O sea Vean por favor Esa planeación De la izquierda Contra esto de acá O sea Ya era algo Súper diferente Y ya había encontrado Lo que verdaderamente Me servía Y esa es la cuestión Del bullet journal Que te sirva Ahora sí Les compartí Un poquito De mi vida Y los dejo Con el final Bueno amigos Llegamos hasta el final Del video Espero que les haya gustado Muchísimo Si es así No olviden regalarme Un like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que suba un nuevo video Fíjense bajito Si están suscritos Si no Vayan a suscribirse Porque pues Después del hackeo No sé Qué cositas Se habrán pasado Muchos se desuscribieron Un poquito Por el temor O para no darle alcance A la otra persona Entonces No olviden fijarse Si están suscritos O no Y tener la campanita Activada Para que YouTube Les pueda mandar Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Espero que tengan Un bonito día Una bonita semana Y nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Chau